Y baby, si tú estás ready, yo estoy ready Ahora es perfecto, un tempo soy, ey Ya tú la pista la conoces Por el cuero caiga, baby, booty, booty, ven closer Tú estás rica toda, 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 toda Muévete conmigo, baby, tú eres la cuina del danzar conmigo Dile, fuentes, fuentes Yo, Dani, muéstrame tú el ritmo Que yo te sigo en todas, báilame esos besos, baby